La de la balanza Y que tal mis amados y bienvenidos amores Estamos una vez más de regreso con todos y cada uno de ustedes Disfrutando y viviendo hoy De este maravilloso día de todos los santos Así es que bueno, de todos los santos chicos Y mañana es de todos los santos grandes Una bellísima tradición mexicana En la cual honramos a nuestros atepasados A todos los seres de nuestros Ahora sí que de nuestras familias Quienes han trascendido y que bueno Ahora están cuidando de nosotros En otra dimensión Sí, fíjate que es tan padre Que ya en Estados Unidos Así como nosotros También celebramos Halloween Ellos también ya están celebrando el Día de Muertos En Berlín, en Barcelona En fin, qué padre, ¿no? Claro, qué maravilloso porque eso quiere decir que estamos Un mundo como es el mundo redondo El mundo unido Activo Sí, y es que todo tiene una interpretación Desde las ofrendas, todo lo que representa Cada uno de los elementos Como el copal O sea, todo lo que lleva Los escalones también Conforme van poniendo Las ofrendas Son elevar los diferentes niveles de mi clan Así es Claro, pues la ofrenda misma, el altar Pues es un altar que contiene Los cinco elementos Así es Los cuatro elementos Fuego, agua, aire y tierra Que sintetizan los principios fundamentales del universo De la creación Y de la naturaleza Y de la creación Así es Así es Y se conjuga con el espíritu, ¿no? Y además del alma de aquellos seres Que han pasado y atravesado por este plano dimensional ¡Activo! Pero si tú quieres el día de mañana Pues ahora sí que otra vez reencontrarte con tus seres amados Pero sobre todo comprender ese proceso de transición Que realmente no nos debería de dar miedo Sino al contrario Es una época Como bien se denomina el espacio de paz y luz De armonía Entonces, bueno, pues te invitamos el día de mañana A Transición Evolutiva En punto de las 10 de la mañana Ese es un espacio fascinante Sí, y es que la muerte La verdad no existe La vida sigue fluyendo en el universo A través de todos y de todo Así es Y por eso el día de mañana Precisamente en este espacio que vamos a tener De paz y luz Queremos invitarte a verla desde otra perspectiva A manejar una nueva conexión A que tu ser amplifique su percepción Y sobre todo que digas Bendito Dios por la oportunidad que tuve Ahora sí que de poder conjugar a mi ser Con la vida de estos maravillosos seres Que bueno, se adelantaron y ya trascendieron Pero podemos vivir nuevas experiencias Precisamente a través de esta maravillosa conexión Que es una experiencia de verdad Única y fantástica Llámenos al 11-02-5025 Y al 11-02-5070 Perfecto 11-02-5025 Y 11-02-5070 Para que justo en este momento Te demos respuestas A todas tus dudas que tengas A todas estas situaciones Que estés viviendo en tu ser Y que digas Necesito saber ahorita Qué es lo que tengo que hacer Sobre todo hoy que es una convergencia suprema Hoy es 1 de noviembre Hoy es 1 del 11 del 2013 Y la energía está buenísima De hecho al final del programa Les vamos a dar una cápsula Con una explicación energética De que es noviembre Es un mes maravilloso Activo El 11 de la fuerza Así es Y bueno Y hablando de Acuérdense del Magno Evento Ya no les terminamos de invitar A nuestro Magno Evento Denominado Los Sueños Es el próximo domingo 10 de noviembre Para mayores informes Llamen a Transición Evolutiva Porque bueno Es un evento padrísimo En donde puedes encontrar Absolutamente de todo Tips, conexiones, sanación De todo De todo Y además padrísimo Porque se denomina Los Sueños Paquetes energéticos O mensajes divinos ¿Qué creen ustedes Que sea la respuesta? Oh Entonces ahí Bueno Vamos a descubrir Muchísimas cosas Lleven escritos Sus sueños Para que ustedes mismos Desde ahí Empecemos a hacer Nuestras conexiones Empecemos a hacer Nuestros manejos Para que ya Le empecemos a dar Toda esa concentración Esa conglomeración energética Lo cual lo va a manifestar En una absoluta Y total realidad Activo Activo Y es que si los sueños Son tan importantes Porque son a través De los cuales Bueno pues Todo mundo Entra en contacto Con esa información Y lenguaje universal Lo importante Es que lo sepas traducir Para acercarle El máximo provecho Así es Así es Así es Entonces bueno Mis amados y bellos amores Ya saben Nos vemos este domingo 10 de noviembre En la unidad de congreso Centro médico siglo XXI En el auditorio número 5 En punto de las 10 de la mañana Como todos los meses Ya tenemos 13 años De hacer estos magnos eventos Miles de personas Miles, miles, miles De personas Han pasado Miles de personas Han aprendido Recibido Toda esta maravillosa sabiduría Y esta información Bueno Les han servido Estas herramientas Al grado de hasta Heredarlas a sus amados Y bellos seres No hay edad No hay edad límite De hecho no importa Qué tipo De escolaridad O de preparación Tengas Si tienes Ahora sí Qué idea De qué es esto No tienes idea Eso no importa Transición evolutiva Es un espacio Para todos ¿Por qué? Porque aquí precisamente Te vamos a proveer De las fuentes De las energías Y sobre todo De las herramientas Y la sabiduría Que te ayude a transformar Por completo tu vida Activo Sí de agudizar Ampliar Todas las capacidades Y virtudes Que tiene el ser humano Activo Pero sobre todo El de vivir la experiencia Porque eso es lo más importante O sea Porque luego se preocupan Es que El generador O ¿Qué fue lo que Qué es lo que hay que llevar? No Lo más importante Es tu ser Tu presencia Que estés ese día Con nosotros Y que aprendas Toda la información Ahora sí que Toda la sabiduría Que se va a impartir Ese día Para que entonces así Tú ya la pongas A la práctica Y bueno Como este es el primer día Del mes Y a nosotros Nos encanta Arrancar con la mejor De las energías Y muchas de las llamadas Que hemos recibido De los correos Y Facebook también Precisamente Lo que queremos es ¿Qué les parece Si hacemos un manejo Empezamos con una Buena conexión De abundancia Y de prosperidad De riqueza Excelente ¿Les late? No les late Vamos a sanar eso Y bueno Pues ya tenemos Lo más importante Que es este Nuestro mega generador Plasma magnético Obviamente pues tenemos El pan Que va a representar A todo lo que es Pues los alimentos ¿No? En nuestra casa Vamos a mover tantísimo Los nutrientes A mixtli Tanto materiales Como espirituales Activo Y energéticos Este me pasas Los contenedores Los de los cuatro deseos Aquí están los cuatro deseos Los vamos a hacer Ahorita Una conexión Con ellos Bueno Este de aquí Representa Déjeme Se los pongo Ahí se ve bien ¿Sí? Ahí Este de aquí Representa Obviamente Al equilibrio Genético Y energético Para que nuestro ser Bueno pues Vamos a Desde ahí Empezar a partir Porque si esta Está en desequilibrio Nada va a funcionar Hagas lo que hagas De ahí Nos vamos a ir Obviamente A otros dos elementos Que son sumamente Importantes ¿Sí? Por ejemplo Ese representa Nuestra parte Bioenergética Y estos de acá Van a estar representando Ya el área De nuestros sentidos Tanto físicos Como extrasensoriales ¿O no? Mi queridísima Ale y Enrique Sí Y ahí Ya está contenida La totalidad del ser Así es Todas sus capacidades Y de hecho También estos Van a representar Toda la conformación De los elementos Cuando se conjugan Dentro de la creación Para llegar a este nivel Que es La materialización Por eso aquí Obviamente Bueno pues Está representado Hay riquezas ¿Sí me explicó? No nada más Se trata de riqueza económica Se trata de todos Los tipos de riquezas Pues les pedimos ahorita Que cierren sus ojos Pongan sus manos Para concentrarse En todo aquello Que van a recibir En este maravilloso día Para que satisfaja Por completo Todas y cada una De sus necesidades Y bueno Con esta maravillosa Concentración Nos vamos a despedir Pero nosotros Seguimos concentrando Al igual ustedes Recuerden 5-15 minutos Vamos a seguir haciendo Esta concentración Para que ustedes Se sigan enriqueciendo Y nutriendo Muchísimas gracias Ali y Enrique Gracias a ti Y gracias a todos Nuestros amigos Bendiciones Bendiciones Y gracias a ti Amado y bendito Dios Por permitirnos hoy Compartir esta bondad Y esta alegría Nos amamos Y hasta mañana Hasta el lunes Gracias La energía de noviembre Es la energía del mes Que es inventivo El proveedor Y promovedor De todos los recursos Y bienes materiales Nos ayuda a encontrar Prosperidad Riquezas materiales Y espirituales Nos invita A cambiar Y a tener Nuevas oportunidades Transformadoras De vida A amar Con pasión Pero también Es un mes Impredecible Y es por ello Que tenemos Que cuidar De programar Cada día La energía De noviembre Es aquella En la cual El mes Es ideal Para iniciar Cualquier empresa Que tengamos En mente Y que anhelemos Que prospere Por muchos años La energía De noviembre Nos promede De esos cambios Que tanto anhelamos En nuestras vidas Haciéndonos brillar Vivir Y disfrutar De sucesos Extraordinarios Activo De sucesos 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 De sucesos